¡Hey! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo video y les vengo a enseñar cómo llevar más de dos armas puntualmente podemos llevar cuatro, podemos llevar cinco, podemos llevar incluso seis armas a lo que es el modo de juego de ya sea avalancha de jefes o modo de niveles entonces ¿qué vamos a hacer? Primero que nada vamos a ver lo que es a la nube porque siempre les recomiendo que vayan a la nube, guarden progreso y si no les sale rápido, pues recuperen progreso para que no pierdan ni materiales para que no pierdan absolutamente nada de cosas importantes ya sean plantas, ya sean monedas, ya sean lo que sea no sé por qué esta porquería no me cargue, el internet es una basura y esperamos, listo, aquí ya cargó entonces ya saben, suben progreso, si no les sale rápido, recuperan progreso y listo ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que les vengo a enseñar para llevar las armas? pues tantas armas que normalmente solamente podemos llevar dos pues vamos a venir acá con lo que es el caballero este es pues yo un panda pero es la skin como tal del caballero vamos a llevar al caballero, listo, vamos a llevar su segunda habilidad que la pueden comprar por monedas o la pueden utilizar si no la tienen comprada cupones de pago, pero pues les recomiendo mil veces más que la compren que ahorren un poquito si no la tienen y la compren entonces ¿para qué nos sirve esta habilidad? nos la vamos a equipar y esta habilidad lo que sirve es que mediante un glitch nos vamos a equipar diferentes armas pero primero, ¿qué vamos a hacer? antes de equiparnos diferentes armas con ese glitch de la habilidad vamos a buscar aquí en este pozo que nos salga lo que es el sapito si no nos sale el sapito tenemos que volver a intentar de hecho hay una opción para cambiar de personaje que es mucho más rápido que salirme de acá entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a intentar que nos salga el sapito es como un viejito que básicamente es un seguidor este seguidor ¿qué hace? puede agarrar, pues nos ayuda en combate obviamente pero principalmente puede agarrar cualquier arma del juego puede agarrar incluso un arma mítica, un arma legendaria un arma, lo que sea, un arma común lo que sea lo puede agarrar y pues esto nos sirve bastante ya que pues hay algunas categorías de armas y estas categorías, no todos los súbditos las pueden llevar depende mucho de qué súbdito sea entonces, pues listo vamos a tener acá que intentar mucho esto que nos salga y si ya en este intento no sale pues haría un corte hasta que nos salga para que pues pueda seguir explicando como tal el proceso y efectivamente toca hacer un corte entonces nos vemos en un segundo ya estamos aquí con la skin de pues, bueno con la skin, con el seguidor les voy a decir, pues hice un corte pero les voy a decir más o menos cuánto tarde esto es algo que se tarda más o menos un tiempo estimado de 5 minutos por mucho, yo creo que en unos 10 ya les estaría saliendo y si, es efectivamente muchísimo tiempo entonces, pues esto lo pueden evitar si se quieren ahorrar esto con solamente el personaje del caballero pues pueden conseguir sacar por mucho 4 armas 5 más o menos entonces esto es por si se quieren evitar el dolor de cabeza de querer sacar este bicho que se demora bastante si tienen mala suerte como yo que me sale después de como el 30º intento entonces, pues listo ahora, ¿qué vamos a hacer? después de que tengamos acá la ranita vamos a tener que pues obviamente antes de buscarla tener equipadas ya las flores fantásticas tenerlas ya para cosechar y vamos a buscar el buffo de llevar 3 armas en la partida vamos a buscarlo acá y pues como ya saben las flores fantásticas dan buffos completamente aleatorios y si no nos sale no pasa nada no nos vamos a poner a repetir no nos vamos a poner a salirnos y a buscar otra vez la rana y a volver a buscar las flores fantásticas para ver si nos toca el buff no porque pues básicamente las flores fantásticas son como un complemento para llevar otra arma de más pero pues para eso también está la ranita entonces nos vamos a ir así ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a venir acá tenemos que también tener ya o una zanahoria tenemos que tener o una zanahoria o unos cebollines o o una enredadera ¿por qué? porque nosotros al plantar ya sean cebollines en la parcela importante la parcela tiene que estar mojada justo como acá si no saben cómo hacer que una parcela esté mojada simplemente tienen que plantar digamos una zanahoria le echan un fertilizante la riegan con agua y salen del pues en cambio al personaje salen al lobby de pues pantalla de carga como tal vuelven a entrar cosechan la zanahoria y la parcela ahí ya quedaría mojada entonces ¿para qué nos sirve esto? para que cuando planteemos unos cebollines estos ya salgan directamente crecidos y los podamos recoger instantáneamente y también nos sirve con lo que son enredaderas y como pueden ver salen directamente de una sin esperar un día ahora ¿cómo vamos a hacer para llevar varias armas? simplemente pues con el sapito tenemos que venir acá sobre el arma que queremos que lleve y este la va a agarrar en un momento listo agarro un arma esto es simplemente un ejemplo lleva en este caso una regadera ¿qué es eso? una regadera pero pues puede llevar armas míticas legendarias épicas comunes la que sea puede llevar entonces ¿qué vamos a hacer para llevar lo que es más armas nosotros? vamos a venir acá y ya sea una zanahoria un cebollín o una enredadera ya para cosechar vamos a activar la segunda habilidad importante segunda habilidad del caballero y mientras la tema se activa venimos acá tenemos dos de hecho esto lo puede haber hecho queda para una tercera arma pero bueno entonces lo mismo plantamos acá una zanahoria y listo ahí ya está para cosechar directamente entonces ahora sí activamos habilidad y mientras está activa sacamos la enredadera ya tenemos tres armas como pueden ver tengo enredadera pistola nueva y zanahoria centenaria ahora vamos a hacerlo otra vez pero con la zanahoria normal equipamos segunda habilidad mientras está a un uso y la sacamos ya como pueden ver tengo cinco armas ah no cuatro armas tengo cuatro armas equipadas tengo pistola nueva zanahoria centenaria enredadera y la zanahoria normal ahora sería repetir esto pero con el cebollín entonces habilidad y antes de que se acabe cebollines pero como pueden ver aquí ya como tal no puedo agarrar más armas tengo un total de cuatro armas no puedo agarrar más pero si tuviera el buff de la flor fantástica de llevar tres armas ya no serían cuatro que pudiera llevar sino cinco en total y seis con el de la ranita entonces esto ya no es ningún inconveniente ya con cuatro armas fácilmente podemos venir acá a escoger alguna arma de fusión en mi caso quiero llevar lo que son los sables láser para lo que es la espada láser dorada que es muy muy buen arma como tal entonces lo que tienen que hacer es simplemente forjar las espadas o las armas que vayan a querer llevar y pues las van a ir cambiando con las que ya tienen de el jardín como pueden ver justo así ya tengo lo que es espada láser verde espada láser azul y acá me cambio por la espada láser roja y me sobraría otro espacio para otra arma como pueden ver entonces podríamos hacer ya una fusión de tres y una fusión de dos armas para llevarla una la ranita y la otra lo que es pues nosotros llevamos la otra arma que la verdad no tengo idea pues puede ser por ejemplo una hoja dañada una hoja dañada con una hoja dañada con la empuñadura rota no sé qué hice así cambié esto sin querer ahora lo que tenemos que hacer es que el sapito agarre la hoja dañada no quiere es rebelde no le dio la gana bueno mientras tanto vamos a ir sacando lo que es la empuñadura rota que está justo acá la cambiamos por la zanahoria y el sapito nada que le da la gana de cambiar esto a ver la empuñadura ahora sí perfecto ya podemos hacer una fusión de tres armas y una fusión de dos armas entonces vamos a venir acá lo que es el modo de juego podemos ir en la avalancha de jefes o en modo de niveles en lo que es el nuevo modo de temporada no pues porque no nos va a servir pero pues en mi caso voy a ir en lo que es avalancha de jefes en Badas y vamos a venir acá llevamos esto como pueden ver tengo espada láser verde espada láser azul espada láser roja hoja dañada y el viejo este el viejo sabroso verde tiene la empuñadura rota entonces esto que va a hacer que apenas entremos se nos van a caer todas las armas pero las vamos a poder fusionar entonces venimos acá y como pueden ver se van a caer todas las armas apenas cargue esto se me fue de las manos efectivamente uff que susto uff que susto yo no sé porque yo no sé si estoy ciego si tengo dislexia si no entendí que estaba pasando en la asquerosa pantalla pero creí que solamente me había podido traer tres armas las dos que yo tenía y la del sapo pero no me puede traer me puede traer todas las armas milagrosamente bueno vamos a cambiar acá lo que es la espada de la ser roja que tiene el sapo y para que me la pueda llevar yo no le da la gana de cambiarla y ahora sí perfecto ahora vamos a venir acá y vamos a fusionar maldita sea y vamos a fusionar las armas y a este bicho le da la gana de soltar la espada vamos a fusionarlas si quiere cuando él quiera cuando se sienta preparado cuando esté listo y tenemos la espada láser dorada esta espada pues ya tenemos como pueden ver las dos fusiones espada láser sagrada reforjada ¿qué? ah no la espada láser dorada y la espada sagrada reforjada como pueden ver trajimos cinco armas en total trajimos la hoja dañada trajimos la empuñadura rota y las tres tipos de espadas láser entonces pues es una manera bastante efectiva de lo que vaya que me tocó otra vez es una manera bastante efectiva para pues traer muchas armas a lo que es el campo ya sea de modo de niveles o de avalanche de jefes y pues es que es una cosa brutal vean como pueden observar acá todo lo que se puede hacer en cuanto a daño con tan solo estas armas entonces entonces es una cosa increíble y pues nada esto es para que vean de qué manera pueden conseguir esto pueden hacer como tal de llevar varias armas a lo que es el campo de batalla y pues esto es bastante útil si queremos conseguir todas las fusiones si queremos hacer todo lo de las fusiones referentes y también sería bastante útil que yo no me muriera entonces pues voy a concentrarme un poquito y voy a matar a este bicho y me morí voy a revivir con lo del anuncio no pasa nada y pues bueno vamos a jugar otra vez otras rondas de jefes por ahí unas dos tres yo creo porque pues ya el video está quedando bastante largo pero pues eso sería básicamente todo entonces vamos allá vamos allá No olviden que estos pasos son importantes seguirlos para que funcionen correctamente todo lo que es el agarrar todas las armas correctamente la segunda habilidad se agarra y listo y después van y la cambian y ya es algo muy sencillo entonces pues listo esto sería todo por el vídeo de hoy chao chao